Queridos amigos agresistas, en el día de hoy les traigo la defensa alequínea. Y comienza con E4, caballo F6, E5, caballo D5, D4, D6, C4, caballo B6, E por D6, E por D6, caballo G3, alfil G4, alfil E2, alfil E7, enroque, enroque. Y tenemos la defensa alequínea, ideal para aquellos jugadores pasivos, pero en realidad os recomiendo no jugar la defensa alequínea, nos controla el centro y nos puede dominar fácilmente.